buenas y bienvenidos gente a un nuevo vídeo hoy les traigo el reto de serio con la letra número q que es quake champions y vamos a la play vamos a jugar parece que primero tenemos que practicar pero bueno vamos a ver qué onda y nada gente decirles que hemos llegado a los 200 ustedes por lo cual estoy súper contento y bueno vamos a por más obviamente súper contento de seguir avanzando en esta carrera que es youtube y nada estamos muy cerquita de terminar el reto nos faltaría la r s t u v x y z nos faltarían aproximadamente 8 8 vídeos más y terminamos esta serie va a ser la primera serie que terminemos del canal así que muy contento la verdad retomo bastante visitas pero como ya les digo no es lo que yo desearía que me toco con otra gente o estos son buena práctica no sé si es gente o qué capaz que es gente de nivel bajo pero no lo sé ahora vamos a ver vamos con un poco de wake todo el mundo creo que ya conoce quake nada más que este creo que es el último que salió quake champions creo que es gratuito creo que es free to play y no sabía que poner en la cua así que me decanté por este así que espero que les guste el video y bueno gente gracias del corazón por todo el apoyo ya somos 200 suscriptores cada vez más cerca de esos 200 mil que necesitamos para empezar a matizar el canal para empezar a hacer más cositas y nada gracias por el apoyo que le han dado a esta serie porque me ayudó un montón en ver comentarios likes las vistas que le dan así que más allá de que sea la menos vista en el canal porque se ve mucho más la de la del beacon de netherite y los tops y eso pero aún así le agradezco un montón así que sin más vamos a a jugar un rato no? como siempre hacemos también probé un montón de juegos que no he conocido así que la verdad que me vino bastante bien esta serie Tempest Shrine, el mundo de los primogenios, ok? se me tiene que matar a gente, ok? hay que matar a gente, no? uy la ronda comenzará en 3,2,1, a luchar aquí somos dos equipos va un poco mal me gustaría poder configurar esto en el momento de configurar este a ver si me dejan mira que rápido esta todo en ultra no? voy a ir al alto sacado eso ahi esta el desenfoque de movimiento es el post procesor le bajo un poco no? bien esperemos que haya un poco mejor de fps si no le bajamos mas no va muy mal vamos al berserger ok ok equipos empatados ya puede ser que eso no saque nada? me pegué no en 2 minutos de finaliza 3 equipos empatados liderato perdido que estoy agarrando todo equipos empatados equipos empatados equipos empatados equipos empatados y le arredo creo que si hay gente no? o no? creo que no se parece que va yendo mejor no? equipos empatados empatados ufff bueno mate varios ahi protección inminente bajas muertes pero no te dice la cantidad de baja eh campeón y arma ufff no se que agarre кт debe estar la es es muy difícil apuntar e no se no se si figure un poco el p瓨 deb the pe he la ya Le bajé bastante más No creo de sonográficos, creo que es lo más de Prozorg que otra cosa En la asistencia Ok, no sé cómo ganamos Es que hay bastante pedazo ¿Completo una partida y gano una partida? Que hay gente, le tuve que dar a práctica nomás porque al parecer en Brasil nadie juega a este juego Hubo esa partida rápida y nunca empezaba 3, 2, 1, a luchar Pensemos a cualquier lado, creo Ven Lo deje super low no me robaron la kill mierda que juega este ok, esta el lanzacohetes ok, eso me va a ir más rápido ok no hay más gente ok ahora este mapa no se ve a nadie ok tengo muchos rockets choro ay me borro van con un delay las balas de esa arma están muy lentas vale está esquivando todo el guachines es lo que me pica el oído no les puedo explicar dios como no los mate puede ser que el lanzacil está muy bueno está bastante opea esta arma está buena pero tenés que tenés una ponderío no 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 pero no lo maté no 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 Vea amigo, cuantas vías tiene Quiero seguir el armadura Quiero algo peor a la escopeta No Hola amigo Yo cae tiro No me deja pegar ¿Por qué? Estaba apretando el click y no pegaba Rarísimo Uh, ganamos Ganamos con mi kill Bien, bien Y vamos a ir a por una más Ok gente, vamos a la tercera y última partida Disculpenme por ser tan malo No sé tan mal los shooters, sé que se jugó bien, pero sé que es como un shooter muy lento y estratégico y esto es muy frenético y no estoy acostumbrado Creo que parece que me gusta tanto Pero bueno, vamos a prender supongo ¿Qué mató? Acá es que se inventó el Strip no en el quake No puedo agarrar esto No puedo agarrar esto No sé No sé No sé No sé Queda quieto Toma hijo de la perra Toma hijo de la perra Que sirvante, que sirvante se da Puta madre, no se pierde, me ha roto a las piñas Difícil, tiene que estar muy cerca de ir recién este gol Esto que hace, ah, que te da menos tu especie de ulti no, es que ahí el mapa soy un capo Ah, es una mina eso, yo me fui a agarrarlo tipo Que item será, es una mina wey Ahí le pegue, voy a pegar otra Amigo, cuántas vale aquí pegue A ese si le pegue mucha piña pero estos tipos tienen más de 1000 de vida segurísimo GOLUDO, porque tienen tanta vida si no se me escapa? Bueno, están re archando Tío, lo cagé, tiró a todo, pero no maté ni uno, bro Qué carajo Estos son, hay gente o son Estos bots re chitados, bro Qué carajo fue ese tiro Esa reacción Amigo, cuánta vida tienen Vieron perfectamente cómo la cae de tiro Si no se muere, boludo Pero no es con esta arma Estoy agarrando otras, boludo Tío, tienen demasiada vida, boludo Oye, yo no pegué una verga Pero veo que le pegan mis hits, pero La vida no le baja, boludo Le pegué muy buen hit, boludo Ahí está, boludo No pegué nos rompieron el culo, boludo No me cargaron en esta mis bots No me quisieron ayudar mis bots, boludo Buah, qué carajo Me rompió la cabeza Agenda, somos malos, eh Hay que me tiraron mucho este juego, bro No es nada, gente, lo dejamos por acá Bueno, dio bastante cortito Pero Bueno, saqué más puntuación Por lo menos estoy aprendiendo La primera saqué tres Yo saqué nueve Y jugamos por acá Eh, bueno, bueno Zafa Porque si no hay mucha gente jugando Se ve que Brasil Capaz en Europa o Norteamérica haya más Pero bueno Simplemente quería dejar eso Cumplimos con la letra Q Y nada Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias!